En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón quedó atreendado. Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor tan solo un instante, soy el que pudo nunca olvidarte. Eres para mí la luz que del cielo, la vida y calor, a tu amor lo bello, eres como un sol con su despecho. Después de tu luz me jura la herida, que mi corazón la lleva prendida, el sol de tu amor salve mi vida. Desde el tomar y sin ser amado, tengo el corazón todo destrozado, la esperanza es el sabor que yo he soñado. Seré para ti igual que un esclavo, que nunca jamás saldrá de tu lado, como te amo yo, nadie te ha amado. Seré el más feliz, seré el más dichoso, seré el más feliz, seré el más feliz, seré el más dichoso. Quiero, quiera, 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 quiera y quiera, 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 quiera en mis ojos. Dejame tu luz me jura en la herida, y en mi corazón la lleva prendida, el sol de tu amor salve mi vida.